Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien Yo les voy a traer un nuevo video Y pues nada chicos, en esta ocasión les vengo traiendo algo súper épico Que por fin fue agregado en Minecraft Y la verdad es que estoy súper contento con esto Sé que les va a gustar chicos, pero antes de todo Les voy a comentar de que no olviden dejar su like Dejen su like chicos y veo que me impresionan O sea que yo diga, wow, con estos likes Voy a hacer un reto ¿Qué reto les gustaría que hiciera? Pues déjenmelo ahí en los comentarios Compañeros, así que pues nada Como les digo chicos, dejen su like todos ahí Y pues si, dejan mucho like y yo me sorprendan What the fuck con tus likes Pues voy a hacer un reto compañeros, así que chicos pues nada En esta ocasión les vengo traiendo algo súper épico Una increíble mejora chicos A nuestro Minecraft Edition, como pueden ver chicos En esta parte tenemos nuestro morito Y se puede ver las cositas que hace Está súper genial chicos, este es una interacción Que también se puede hacer en Minecraft de PC Y en Minecraft de consolas Por si no lo saben chicos Cuando estás en Minecraft de consolas te aparece el muñequito este Y por fin lo vamos a poder hacer En nuestro Minecraft Edition, vas a decir Android ¿En qué nos beneficia? Pues vamos a ver cuando nosotros Nos pongamos armadura, cuando nosotros nos tendrán Tengamos alguna, algún... Pues a veces cuando estamos jugando Skyward, por ejemplo A mí me ha pasado de que a veces se me olvida ponerme la armadura Y eso es algo súper padre chicos Para que ustedes puedan ver cuando tienen armadura y cuando no chicos Y así pueden saber, oh pues me falta armadura en esta pieza Oh, esta pieza ya se me rompió y no me he dado cuenta Y todo eso, incluso también si tiene una espada en la mano Y todo eso, la verdad es que se puede ver bastante genial Al igual que también es como una interfaz más pro Y tú cuando estés jugando con tus amigos Y así tus amigos, ay, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo puedes tener ese tumorito ahí en la pantalla? Y tú le dices, solamente los pros pueden Y si quieres, págame y yo te lo pongo Así que chicos, bueno, nada La verdad es que pueden hacer negocios Pero bueno chicos, espero que les guste, la verdad es que está súper genial Para tener esto, es muy sencillo Solamente lo que tienen que hacer es irse en la descripción de este video Chicos, a ley donde dice descargar Se les va a descargar un archivo El cual solamente van a tocar, tocar, tocar Y después solamente van a activar como una textura en su juego Ya saben que es muy sencillo Y realmente no tiene complicación Pero bueno chicos, como les digo Solamente se van aquí a ajustes Y pues, ya que lo hayan seleccionado Como les digo, solamente se van a ajustes Justes, ajustes, se van a paquetes de recursos A ver, esperamos un momento a que esto cargue Porque ya tarda un año y medio Ahí está, como pueden ver chicos Y aquí vamos a eso Y ya, es todo lo que tienen que hacer compañeros Y pues nada, como les digo, la verdad es que está súper genial No olviden dejar su like chicos Les quiero comentar, comenten ahí abajo Que les gustaría que el reto lo hiciéramos Y pues también les voy a comentar De que no olviden activar la campanita Todos los que me estén enviando chicos La campanita por Twitter o por Facebook Igual en los comentarios Que me digan, ya activé la campanita Todos pongan hashtag Campanita activada Les voy a estar enviando saludos chicos Así que pues si tú quieres un saludo Comenta ahí abajo Campanita activada Si es el caso que ya tienes la campanita activada Y mándame una foto por Twitter Así que chicos, pues nada Yo me despido Cuídense mucho Yo los quiero mucho Ya saben, yo me despido Adiós vaqueros Y adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Des clic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video